Trató adoquines ante las calles, entonces había que poner herradura por los carruajes. Bienvenidos a Enfoque Informativo, aquí estamos en el set de las entrevistas para compartir, para conversar, y es muy grato justamente hoy día en Enfoque Informativo, recibir a estos jóvenes que hoy día los vemos ya en puestos claves, especialmente en el área de la seguridad pública, y que uno conoce desde niño, entonces se alegra de verlos, de saber que ya están casados, ya tienen dos hijos, de que tienen responsabilidades, yo lo he conocido de bombero toda la vida, también en el gobierno regional, trabajó ocho años, y hoy día le dijeron a don Cristóbal Barceló, venga para acá, director regional de seguridad pública. ¿Cómo está Cristóbal? Gracias por venir. Hola, buenas noches, muchas gracias a don Rocco por la invitación, la verdad siempre un honor estar acá conversando con usted, y hoy en día, bueno, en mi rol, cierto, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, también poder hacerme, dar a conocer en esta oportunidad. Y bueno, ahí estamos ajustando un poco las cámaras, en este ajuste de cámaras dejamos al señor Barceló luciendo su chaqueta azul. Cristóbal, ¿cómo fue esta nominación? Cuéntenos un poquito cómo toma la decisión también después de un tiempo de permanencia en el gobierno regional, como funcionario destacado, venir a ocupar este cargo, y qué significa para que la gente conozca en propiedad lo que es la dirección de seguridad pública, ¿de quién depende? Cuéntelo todo. Bueno, la verdad, el inicio, cierto, de esto fue desde un llamado desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, que es dependiente del Ministerio del Interior, en donde se me hizo la invitación a poder ser parte, primero, del gobierno del presidente Gabriel Boric, y en ese sentido, dentro de una cartera que es muy sensible, que es muy importante hoy en día, que tiene que ver con la seguridad pública. Desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, se está levantando una serie de iniciativas, de programas, etcétera, que tienen que ver con efectivamente prevenir que ocurran los delitos en la comunidad, de poder concientizar a la población, a la gente, de que exista el autocuidado, por un lado, y en ese sentido, bueno, esta invitación que se me hizo, yo la acepté, creo que era un momento en lo profesional y en lo personal para dar este salto, me costó salir de mi querido gobierno regional, a quien le tengo mucho cariño y a todos sus funcionarios, con los que compartí muchos años, pero bueno, es momento también de dar estos pasos en la vida. O sea, ¿se da un paso o hay una salida así como en comisión de servicio? ¿O definitivamente renuncia y...? No, definitivamente ahí renuncio al gobierno regional para asumir esta función que exige, por supuesto, dedicación exclusiva y de una dependencia de un ministerio distinto a la organización de gobierno regional. ¿Cuál es la relación que tiene entonces, primero con las policías y luego con la comunidad? Bueno, inicialmente esta función, este rol, tiene que ver con una coordinación desde el mundo civil, desde el servicio público, ¿cierto? Con las policías, que son las que intervienen directamente, primero en la prevención de los delitos. En ese sentido, tengo un rol de coordinación y que va a ligar, ¿cierto?, lo que entregue y el trabajo que haga la Policía de Investigaciones, Carabineros de Chile y, por otra parte, también la información que venga desde el Ministerio del Interior a través de nuestro delegado presidencial. Con respecto al delegado presidencial, ¿él tiene una dirección personal con usted o usted depende del Ministerio del Interior? Bueno, nosotros, como todos los funcionarios que estamos cumpliendo un rol hoy en día para el gobierno, tenemos una dependencia, ¿cierto?, administrativa y, además de eso, una dependencia que, por diferencia también al delegado presidencial, que es la primera autoridad de parte del gobierno del presidente Gabriel Boric. En ese sentido, existe una coordinación directa y una conversación mutua día a día con el delegado presidencial. Tenemos reuniones todas las semanas de comités de trabajo policial, comités con las distintas comunidades. Pero, además de eso, obviamente, yo tengo una dependencia ligada a la Subsecretaría de Prevención del Delito, en donde el subsecretario, Eduardo Vergara, es quien viene a ser también mi jefe superior dentro de la línea de mando. Hoy día tuvimos una reunión del Comité de Seguridad del Consejo Regional, donde estaban presentes carabineros con muchas necesidades, por lo demás, lanchas, camiones, sistenas, vehículos, motos, cuadrimotos, y con muchas necesidades. Pero también estaban los vecinos, las presidentas y dirigentes de la Junta de Vecinos. Bueno, ¿cuáles son los planes de trabajo? ¿Cuál es el plan que tiene usted para desarrollar todo este accionar? Bueno, ahí hay distintas líneas de trabajo, desde la Subsecretaría con las comunidades, con las juntas de vecinos, que vienen a ser nuestro brazo fuerte, ¿cierto? Y, finalmente, quienes intervienen directamente en las poblaciones, que son los que viven ahí, los que conocen la realidad más que nadie. En ese sentido, nosotros primero trabajamos con los departamentos o encargados de seguridad comunales que hay en cada municipio, que hoy, por ley, tienen que ya estar en funcionamiento. Entonces, a través de ellos, también, nosotros tenemos una llegada más directa hacia las comunidades. También existen programas y planes, por ejemplo, como el Fondo Nacional de Seguridad Pública, que hoy en día está en un proceso todavía de concurso, ¿cierto? Hasta el 27 de mayo, en donde también las juntas de vecinos pueden postular y pueden presentar proyectos para que, finalmente, tengan un impacto en la prevención de los delitos. Y, sumado a eso, tenemos distintas series de programas que trabajamos a través de, por ejemplo, el FOSIS, que existe un programa que es de los barrios prioritarios, en donde se establece un polígono en una distinta comuna, ¿cierto? Hoy en día, actualmente, está en vigencia el polígono de la población Pablo Nerúa, y que abarca también el bosque, Achen, etcétera. Hay un sector determinado, en Coyaique, en donde se han hecho una serie de intervenciones, que es por un proceso, digamos, a un mediano plazo, ya se lleva varios meses y años trabajando ahí, y que ya estamos próximos a finalizar esa primera intervención como subsecretaría. Además de eso, tenemos el Centro de Atención de Víctimas de Delitos Violentos, que es un centro que atiende gratuitamente a personas que hayan sido víctimas o familiares de víctimas de delitos violentos, en donde se les entrega un soporte del área jurídica, ¿cierto? Tenemos un abogado ahí que está a cargo, y además de eso, una dupla psicosocial que interviene también en su rol con ellos. ¿Sabes, Cristóbal? Yo siempre he visto este cargo como de bajo perfil. O sea, como que la comunidad no lo conoce, sabemos que funcionan las mismas dependencias de la delegación presidencial, exintendencia. ¿Cómo se relacionan ustedes más directamente, para que realmente la gente sepa que ahí está como un punto clave de lo que es la seguridad, y especialmente hoy día escuchaba a las presidentas de la agrupación de Juntas Vecinos que dicen que ya están muy complicados, y hablaban de las cámaras, hablaban de la seguridad, y todos estos temas. Bueno, ahí el tema de la presencia que uno pueda marcar también va a venir, por un lado, el trabajo que nos instruye a la subsecretaría, ¿cierto?, a nivel central, pero también la gestión que uno puede hacer en el rol en este cargo. En ese sentido, de mi parte, ¿cierto?, y de parte de la subsecretaría, nosotros estamos con la disposición de querer juntarnos, y es lo que estamos ahora proyectando y programando, con todas las juntas de vecinos de las distintas comunas de la región de Aysén, nosotros tenemos que hacer una visita para recorrer todos los municipios, hablar con todos los alcaldes, que son finalmente nuestro trabajo directo, ¿cierto?, porque a través de los alcaldes, a través de los municipios, nosotros vamos a poder llegar a la comunidad de una manera más cercana, y en ese sentido también somos de la política de puertas abiertas, nosotros, así como vamos a ir a visitarlos a todos, y queremos visitarlos a todos, queremos también que cuando se sientan en alguna, que las personas se sientan con algún problema o con alguna inquietud con respecto a seguridad pública o a prevención del delito, se puedan acercar a nuestras oficinas, nosotros hoy en día estamos en calle Cochran con Errazuris, que era donde funcionaba antiguamente la gobernación de Coyhaique, por calle Cochran tenemos una oficina que está separada a ese edificio, se ve una casa de color blanco, en donde estamos exclusivamente ahí con el equipo de la subsecretaría de prevención del delito. O sea, ya no están en el edificio de la paz. Y de hecho se dio, perdón, porque justamente relacionaban mucho este cargo como que fuese un cargo muy de dependencia o de manera interna dentro de la intendencia, que en su tiempo, cierto, y ahora delegación, y lo que se quiso al separar un poco físicamente, fue también dar a entender que este rol que nosotros desempeñamos como subsecretaría de prevención del delito, tiene también una independencia y que podemos también en ese sentido tener una gestión más directa con la comunidad. Es buena estrategia, me parece interesante tenerlo ya ubicado donde estaba el, anteriormente se llamaba el edificio de la gobernación, ¿cómo se llama ahora? También es parte de la delegación presidencial, son otras oficinas. Correcto. Pero, ¿quiénes hoy día están sufriendo bastante también esta situación de inseguridad, como decía hoy día un vecino? Y ya no hay seguridad ciudadana, sino que inseguridad ciudadana es el comercio. ¿Cuál es la relación que tienen con ello? Bueno, a través de mesas que se tienen que activar, aquí también hay un trabajo que nosotros tenemos que retomar de lo que ya se venía haciendo, y además de eso, reforzar muchas cosas que habían quedado un poco olvidadas, y en ese sentido, con las cámaras de comercio, primero tenemos que comenzar a trabajar en mesas, pero que sean mesas efectivas, que no quedemos en la conversación, que no quedemos en el levantamiento de problemas, y que finalmente pase a ser un salvo a la bandera, como bien se dice, y que no haya, no tenga un efecto inmediato. Nosotros lo que creemos es, ¿cierto?, juntarnos con los comerciantes, con las distintas cámaras o agrupaciones que puedan existir, porque no todos los comerciantes también están en la cámara de comercio, por ejemplo. Así que en ese sentido, poder abarcarlos a todos, y finalmente poder generar programas que tengan que ver con el trabajo de las policías, de ser necesario, ¿cierto?, reforzar controles, reforzar las rondas que hace policía de investigaciones y carabineros de Chile, que es lo que ya se viene haciendo, ¿cierto?, marcar puntos críticos, horarios críticos, días críticos, y generar un plan de acción que permita reducir también los índices de delitos en los comercios, que hoy en día se ha visto mucho, ¿cierto?, en nuestra región. Estimado Cristóbal, ¿a quién le llaman seguridad ciudadana? Porque de repente pareciera que es solamente contra robo, contra violencia, porque para mí, en lo personal, yo he visto una inseguridad, ayer me correspondió ir hacia el sector alto por Coyhaique Alto, hacia Coyhaique Alto, y me sentí inseguro, no que me vayan a saltar, sino porque las calles, los caminos, la ruta, no están marcadas, ni en la orilla, ni en el centro, y no sabía dónde estaba la curva, y eso que uno conoce. Estamos hablando de una ciudad turística. ¿Esa es otra, pero esa área no le corresponde a ustedes? Bueno, nos corresponde, sí, no, indirectamente vamos a decirlo, porque efectivamente, como seguridad ciudadana, nosotros, claro, lo más común es que uno escucha los delitos, escucha los robos, los asesinatos, los asaltos, etc., que son los delitos que uno conoce comúnmente en las noticias, pero dentro de la prevención del delito y dentro de los actos delictuales, o no delictuales, pero que pudiesen ser, están las incivilidades, que las incivilidades finalmente vienen a ser acciones que, bueno, por acción u omisión, ¿cierto?, de la misma comunidad, pueden generar o exponer lugares para que sean más factibles de que se generen delitos, por ejemplo, los microbasurales que se pueden ir generando en poblaciones, eso es un factor que hay que abordar también, el mismo tema, por ejemplo, de los perros que abandonan en las calles, eso también es una incivilidad, los autos mal estacionados, los ruidos molestos, finalmente hay como una serie de factores, y que, por supuesto, esos factores que uno habla como incivilidades, que pueden ser delitos o no, o menores, son los que nosotros tenemos que trabajar con las municipalidades, con los departamentos de seguridad de las municipalidades, para que se hagan cargo de esa labor. Por un lado, porque efectivamente no es un delito que sea de carácter violento, de una magnitud mayor, y además de eso, al nosotros desplazarlo hacia la municipalidad, lo que hacemos es también liberar un poco a carabineros de que intervengan esas acciones, y también tenemos a carabineros concentrados en los delitos que efectivamente nos preocupan. Y como usted bien dice, en el caso, por ejemplo, de los caminos o de situaciones que uno pueda ver en el entorno, aquí es un trabajo intersectorial. Nosotros, como la Subsecretaría de Prevención del Delito, tenemos también un rol fundamental de reunirnos con todos los Ceremis, por ejemplo, porque aquí, con Ceremia Agricultura, que de repente uno dice de dónde, pero claro, el avigiato que se ve mucho en la región, nosotros tenemos que también prevenir ese tipo de delitos. Tenemos que reunirnos con MOPI, en particular con la Dirección de Vialidad, por lo que tenga que ver con los caminos. Los derrumbes también. Los derrumbes. Con Servio, porque Servio está planificando las poblaciones nuevas, y esas poblaciones nuevas tienen que tener un sentido de seguridad también, que las plazas tengan una ubicación específica, que la iluminación de los barrios completos tenga también un sentido de seguridad, que la gente se sienta segura viviendo en cada una de sus casas. ¿Y usted se siente seguro? Bueno, la verdad, sí, me siento seguro, pero creo que todavía nos falta. Creo que tenemos que lograr llegar a que toda la ciudadanía se sienta segura, porque nosotros no podemos pensar tampoco en que porque un sector de la ciudad, por ejemplo, que en el centro, que en algo esté pasando y no cerca de mi casa, me puedo dar por desentendido. No me refiero a la seguridad personal suya, sino que del cargo que usted tiene ahora. ¿Cómo está su equipo? ¿Cómo está su gente? Bueno, yo llegué a un equipo. Nuestro equipo es pequeño, somos tres personas solamente. Estoy yo en el cargo de coordinación. También tenemos a un asistente técnico que finalmente es el profesional que ha apoyado y que ya lleva varios años, que es Marco. Y también se nos sumó esta semana a Soledad que ella viene a hacer el rol de macrocomunal, que finalmente es la gestión con los municipios directamente. Así que entre nosotros tres tenemos que llevar a cabo toda la gestión, que es harta, es una gran labor, pero es un desafío bonito. Creo que es un desafío en el que podemos dejar alguna huella. Nosotros no podemos prometer que vamos a acabar con los delitos porque eso escapa de nuestras manos y de todos. Pero sí, al menos nosotros lo que queremos es que generar que la ciudadanía se empodere, que sea capaz de protegerse entre todos. Acá lo primero es que nosotros entre los vecinos nos protejamos, que seamos capaces de ayudarnos, de tener un sentido de comunidad. Y en base a eso también vamos a ir demostrando que esas pequeñas acciones van a ir generando una mayor seguridad en las poblaciones y en los estados y finalmente en toda la región. Por último, ¿cómo estamos con este tema de las cámaras? ¿A quién le corresponde? ¿Al municipio? ¿A cada dinero? Bueno, las cámaras hoy en día son control de cada municipalidad. Pero también nosotros, por ejemplo, el año pasado, como Subsecretaría de Presión del Delito, se generó un programa a nivel nacional de mil cámaras nuevas para Chile. Y dentro de esas mil cámaras llegaron a la región 17 cámaras, que fueron 10 para Coyhaique y 7 para Porto Aysén. Son cámaras de alta tecnología, de muy buena resolución, que incluso tienen la capacidad de reconocimiento facial. Si uno quisiera después enlazarlo, por ejemplo, con el sistema del registro civil, que ya es una siguiente etapa, pero tienen la capacidad técnica para hacerlo. Y esas cámaras vinieron a sumarse a las cámaras que ya contaban los municipios. Hoy en día, por ejemplo, la municipalidad de Coyhaique cuenta con un set de cámaras que ya tenían más estas 10 que se sumaron y que están posicionadas en distintos puntos de la ciudad. ¿Y monitoreadas por qué? Y monitoreadas en la central de Carabineros, en la primera comisaría, ¿cierto? Que está ubicada acá en Baqueano, pero las operadoras que se encargan de monitorear las cámaras son funcionarias municipales, pero que tienen obviamente toda la coordinación con Carabineros, porque ellas están al lado de la central de comunicaciones de Carabineros. O sea, cuando ellas detecten cualquier delito, cualquier situación, lo que hacen es inmediatamente informar a los Carabineros que están en la central para que se genere el enlace y la coordinación directa para que ellas asistan. ¿Y eso 24-7? Son 24-7. Es un rol muy importante el que desempeñan. Estas operadoras, yo ayer tuve la oportunidad de conocerlas, de ir a visitarlas, y en realidad uno ahí ve, son muy profesionales, conocen muy bien el sistema, lo manejan muy bien. Así que en ese sentido han hecho una muy buena labor y de hecho han detectado muchos delitos a través de las cámaras. Esto también es información que me ha entregado Carabineros, ¿cierto? Que ha podido levantar estas estadísticas al respecto. Pero no es como uno ve en la tele ese tepillé, ¿no? Ah, como ese tipo. Claro, es como, bueno, es que tiene las dos... Que le hablan, dice, a las personas. Ah, claro, que le hablan. No, en este caso no, porque son puntos de vigilancia que están, que generalmente uno ve unos postes grandes de acero que están en algunos puntos de la ciudad y la cámara está muy arriba. Así que no tiene la posibilidad de comunicarse, digamos, de hablarle desde la cámara a la persona por la distancia. Pero sí tiene una resolución y una capacidad de detectar muy buena. O sea, en ese sentido han logrado detectar robos, de reconocer personas. Ha sido muy oficioso, ¿cierto? Para el rol de Carabineros también, que finalmente es un medio de prueba para ellos ante cualquier delito. ¿Cómo encontró la participación de las vecinas hoy día en la reunión de la tarde? Bueno, la verdad, muy activa. Muy... Son... Y ahí también, bueno, uno los va conociendo. Son personas que tienen un sentimiento también muy fuerte, en el sentido de que ellos están exigiendo sus derechos. Ellos, ellos... Y así como todos, todos queremos vivir en un ambiente seguro. Así que uno entiende también muchas veces que lleguen con una... No con molestia, pero sí con una frustración. Y con mucha fuerza. Y con mucha fuerza, porque no han sido escuchadas. Y eso también hay que reconocerlo. Y es una... Hay que... Y más que reconocerlo, tenemos que nosotros también aceptar y ser capaces de decir que también es una responsabilidad que se viene arrastrando. Más allá de un gobierno, más allá de eso, es una responsabilidad de Estado. Que tenemos que nosotros aprender o saber resolver. Que efectivamente no lo vamos a poder resolver de un día para otro. Pero sí tenemos que entregar todas las herramientas para que eso ocurra. Cuando vi hoy día a Cristóbal, no dudé en invitarlo a sus hogares para que ustedes los conozcan. Ya saben dónde está trabajando, dónde está su equipo. En la exgobernación de calle Errazuriz con Cócare, ¿no? Exactamente. Así, ahí lo pueden encontrar. Compartir, conversar, a lo mejor solicitar de repente un encuentro con las juntas de vecinos. Antes de dejarles las cámaras porque se despide, ese paquete que está ahí corresponde al cuarto aniversario de Hipermercado Patagonico, así que es suyo para que lo disfrute con su familia. Muchas gracias. Los cuatro años de un establecimiento regional como el Hipermercado Patagonico. Así que me dijo a sus invitados, regalo todo el mes. Muchas gracias. Le dejo las cámaras para que deje la cordial invitación y entregue también la tranquilidad de que ustedes con su equipo van a estar trabajando por la seguridad de todos nosotros. Muchas gracias. Bueno, no me queda más que invitar a la comunidad a que efectivamente se nos haga parte, que se nos acerque. Nosotros, insisto, somos de políticas de puertas abiertas. Vamos a estar presentes donde nos inviten y donde no nos inviten también porque vamos a querer convocarnos, vamos a querer nosotros programar reuniones, queremos escucharlos, queremos saber cuáles son sus necesidades con respecto a temas ciertos de prevención del delito y seguridad. Tenemos mucho por hacer, pero creemos que el equipo que existe hoy en día, tanto a la Subsecretaría de Prevención del Delito como en los distintos municipios que también trabajan directamente en temas de seguridad, podemos lograr muchas cosas. Podemos avanzar mucho y dar un paso más hacia poder tener una comunidad más segura. Así que eso. Bueno, en su hogar, nuestro director regional de seguridad pública, que hemos tenido la gratísima oportunidad de compartir y conversar con él, deseándole mucho éxito y que disfrute también este regalo de Hipermercado Patagonia. Nosotros cerramos este sector de entrevistas y nos cambiamos a nuestro set habitual para entregarle todo lo que son las noticias que hemos preparado exclusivamente para usted. Ambulancias Patagonia es el primer servicio de ambulancias particulares en la región de Aysén. Ofrece sus servicios a pacientes que requieren ser trasladados a diversos lugares como controles médicos, toma de exámenes, altas médicas, operativos y contingencias. Atendemos todo tipo de encuentros deportivos.